La discriminación es el principal problema que enfrentan las personas mayores en el país, tanto en el ámbito familiar y social, donde son relegadas, como en lo económico y laboral, donde se encuentran desprotegidas, señaló la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Elsa Julita Veitez Arevalo. Se considera personas adultas mayores a las personas de 60 años en adelante. En México son alrededor de 14.600.000. El mayor problema que tenemos es un problema de discriminación. A las personas mayores nos ven los jóvenes como si ya tuviéramos que retirarnos, como si ya no tuviéramos posibilidad de seguir haciendo una vida social, pues al igual que ellos. Veitez Arevalo destacó que el INAPAN trabaja en campañas de concientización para visibilizar que los adultos mayores continúan siendo productivos. El principal, desde nuestro punto de vista, es el de las pensiones, ¿no? O sea, si la economía actual está pasando por un momento muy difícil y en los últimos 30 años se abandonó todo lo que es el estado de bienestar. Estos jóvenes, estos que hoy son jóvenes y que han estado trabajando en condiciones pues muy difíciles, o sea, lo de las Afores no es una alternativa, hay otros que ni siquiera Afores llegan, ¿sí? Que trabajan por su cuenta o que aunque sean empleados no tienen seguridad social. Todas estas personas cuando lleguen a viejos van a llegar en condiciones pues difíciles porque no van a tener una pensión, ¿sí? Que por mínima que sea es una pensión que apoya y que, de la cual aunque sean condiciones deficientes se puede seguir viviendo. Bueno, si nosotros empezamos a darles la pensión a partir de los 68, pues está muy bien, ¿no? Porque la persona puede ya tener una seguridad de que el resto de su vida va a tener por lo menos este ingreso. Sí es necesario que se empiece a trabajar en una concepción diferente de lo que son las pensiones, ¿sí? Yo insisto y creo que lo de las Afores ha sido un fracaso a nivel mundial, que tenemos que retomar el antiguo concepto de lo que es la pensión. Nosotros no solamente debemos de trabajar con las personas que en este momento son personas mayores. Nosotros queremos trabajar con la población joven, entre más joven mejor, para que se vayan preparando hacia una vejez más saludable, más activa, más digna. Entonces lo que nosotros queremos es que la gente joven no le tenga miedo a la vejez, que sepan que van a llegar y entonces que se preparen para llegar muy bien preparados. ¡Suscríbete al canal!